Checo y Botello Pacheco y Botello en el Congreso de Juidero el diputado Pedro Botello y Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados se enfrentaron en una agra discusión en la sesión de este miércoles por el proyecto de ley que entregaría el 30% de la FEPero trabajador dominicano el enfrentamiento caldió los ánimos de los diputados en la sesión de hoy debido a que Botello procuraba que se incluyera en conocimiento y Pacheco alegaba que no había consensuado en la comisión coordinadora de los temas para calmar el asunto fue necesaria la diversión de varios diputados que lograron llevar a Botello de regreso a su curul antes de esto el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco reaccionó de forma irónica y molesta al pedido del legislador Pedro Botello en introducir el proyecto de ley que libera el 30% de los fondos de pensiones la actitud de Pacheco cambió y comenzó a realizar comentarios irónicos indirectos luego que Botello insistió en conocer en la sesión de este miércoles la iniciativa legislativa que busca dar los trabajadores un porcentaje de su fondo de pensiones para hacer frente a los efectos producidos por la pandemia COVID-19 vamos a ver este video señores ahí está Botello y diciéndose de todo con Alfredo Pacheco amenazándose y lo que me pase a mí ya ay Dios mío lo que me pase a mí tú eres el culpable fue la palabra de Botello es un problema de ego que tienen que hay que corregir en cuanto a eso de la sesión de la Cámara de Diputados Pacheco que no es fácil Botello que no imagínate tú señores es